Madre de un joven proveniente del municipio de Simití, Bolívar, clama por atención médica para su hijo Edwin Enrique Moreno Alarcón de 20 años, quien hace aproximadamente 15 días sufrió un accidente de tránsito quedando con lesiones considerables, por lo que fue trasladado a una clínica de la ciudad para recibir la atención requerida. Venimos de Simití Sur de Bolívar, él tuvo un accidente muy fuerte, donde salió afectado casi medio cuerpo porque está bastante comprometido su brazo, su pierna. Los médicos cuando llegamos a este lugar de Barranca dijeron que él estuvo a punto de perder su pierna por la gravedad que traía. Según manifiesta la progenitora, la clínica ha dicho que el monto que cubre el SOAT con el que fue atendido el joven se agotó, por lo que ahora debe recibir atención por parte de la EPS. Él está en la clínica primero de mayo, lo ingresamos el 6, el 6 de julio. Ya llevamos prácticamente 15 días, ya solamente cuando le pusieron los tutores solamente la droga, el medicamento que le han colocado, pero el SOAT se agotó y debido a eso ya no me le han colocado, o sea no me le han hecho cirugía ni nada de eso, porque ellos supuestamente dicen que ellos no tienen el material que necesitan para la pierna, él requiere de varias cirugías. Supuestamente el SOAT cubre lo de 30 millones y para mí se me hace raro que ya hayan dicho que ya el SOAT se agotó cuando solamente lo que le colocaron fue unos tutores. La señora Mercedes Alarcón hace un llamado a los entes competentes para que a su hijo se le brinde la atención que requiere a tiempo y no poner en peligro su vida ante la falta de agilidad en el traslado del joven a una clínica de mayor nivel. Hemos esperado en ellos que ellos nos colaboren y hasta el momento no han hecho nada. Él perdió la UCI que le habían dado en Bogotá porque ya le habían dado una camilla en ese lugar, pero la nueva EPS no hizo nada. Colabórenme porque mi hijo está en riesgo de perder su pierna y también a su bracito no le han prestado ningún servicio, o sea, él está como lo trajimos, no han hecho nada por él. Entonces él requiere de una remisión y yo quisiera pedirle a los señores de la nueva EPS que por favor se pongan en mi lugar porque mi hijo requiere una atención urgente y yo les pido por favor que se pongan en mi lugar que así como me pasó a mí con mi hijo también ellos pueden pasar algún día también por ese mismo proceso. Desde Enlace Noticias continuaremos atentos al desarrollo de este caso y al accionar de los entes competentes y reguladores para que este joven reciba la atención que requiere.